¿Conoces a mi amigo Bananín? Sí, mide lo mismo que una banana, es algo callado y se magulla fácilmente. Ah... Accidentalmente me vi un batido y parece que es algo poco recomendable para las bananas y tuvo una visión. Al menos eso creo. Es muy difícil entenderlo. En conclusión, tienes que enseñarle a conducir a mi hermana Nano. Gracias por esto. Bananín no siempre es coherente, pero... Tiene buenas intenciones. Bananín dice, gracias. También dice, pronto se cumplirá la policía. Así que, ¿tienes algo de qué ha de ganarte? Así se le enseña a conducir a una banana. ¿Sabes qué? Ahora que lo digo en voz alta, parece que fue un error. Ahora sí, buen trabajo. Me debo. Me debo. Gracias por ver el video.